Tras el anuncio de atención médica y remedios gratuitos en los diferentes hospitales públicos del país, la situación es la siguiente. El número de pacientes incrementó y en esta época aún más por el invierno. Tenemos un hospital en Milagro construyéndose, muy avanzada la obra, un hospital en Salitre, un hospital nuevo en Durán que empieza la obra próximamente. En este año inicia la construcción de un hospital de 300 camas para Guayaquil. El número de casos de dengue que se han registrado en lo que va de este invierno en Guayaquil es de 147 clásicos y 6 hemorrágicos. Todos están fuera de peligro. En infectología es donde más se han registrado los casos de dengue. Por ahí todavía no hay nada de obras ni de vida a las lluvias, hay bastante lodo. El director provincial anunció que la red complementaria de salud ya está lista y cada afiliado tendrá que separar cita a través del número 1-800-727-677. No va a haber colapso de eso porque tiene la capacidad suficiente para el número de llamadas que está previsto recibirse. Tenemos capacidad de hasta 6.000 llamadas por día. Algo importante de recordar es la capacidad de atención que tienen las diferentes áreas de salud, las mismas que ayudarían a bajar la creciente demanda que se registra en los hospitales públicos. Jordan Jordan, Gama Noticias.